Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, y estamos en esto que es Super Mario World, los 12 orbes mágicos. Estamos en el sexto mundo, creo que va a ser de cueva, hielo, una cosa así. En el mundo anterior estuvimos en el bosque, que tuvo unos niveles bastante bonitos, que me gustaron bastante. Y mi odio sobre el desierto sigue siendo el mismo. Así que bueno, vamos a continuar, a ver que nos vamos a encontrar ahora. Mundo de la caverna, y ya tenemos la musiquita del Yoshi Island, es ese ¿no? Sí, el de las cuevas. Vamos. Uy, encima suena con eco en las... Uy. Bonito detalle. Vamos, primera moneda. Ay. Bueno, debemos empezar así. ¿Aca podría intentar hacer esto? A ver, otra vez. ¡Esa! Vamos así por si acaso. Vamos. Tengo un poco de lasco, me parece. Sí. Por momentos. Uy, acá está complicado. ¿Cómo sé? Cuando... Debo... Ir... ¡Ay! Corre. Ay, no tenía donde correr. Ay. Me quedo acá. ¿Subó? Perfecto, se puede meter. A ver ahí. Ok. Ay. Ay. ¿Cómo agarro eso? Au. No. ¿Esperan que yo salte en la bala? No, 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 no. Eso no va a pasar. No, 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 no. Ok, me llevo el caparazón, como ya es costumbre, para ahí, protegerme. Venga. Hermoso. Vamos así, despacito, no hay apuro. Toma. Le esperamos que pase, no más. Sí. Tranquilos, tranquilos. No va a pasar. No me voy a morir acá. Uy, creo que sí. Ay. Ay, no. Bueno, que pasa lo que tenga que pasar. Dale, tira tu pelota. Mentira. Mentira. Ay. No. Era broma. No. Venga. Ay. Estaba difícil. Ay. Primera muerte. Ya vamos a empezar con las muertes seguidas. No quiero. Y acá estamos de nuevo. Con L. Con L. Ay. Perfecto. Y ahí hago así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Aprovechalo. 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 Estaba muy apegado a la pared. Ay. Y acá de nuevo. Hermoso. Hermoso. Bien, 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 bien. Uy. Chepoy. Ay. Café. Hermoso. Eh. Flor de hielo. Uy. Uy. Ay. Ay. ¿Qué pasó? Apareció de nuevo. A ver. Ay, ay, ay. Sí, creo que ya entiendo lo que hay que hacer, pero me apresuré por las tortugas. Bajaba hasta ahí nomás. Ah. Me apuré. Ay. No, 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 no. Maldito. Vení. Toma. Toma. Oh. Ay, no, ay, no. Ay, menos mal. Uy, no, ¿por qué? ¿Por qué está lleno de...? Ay. ¿Por qué es tan difícil? Ay. Correle. Ay. No. Corre, puerta. Pongo. ¿Y otra puerta? ¿Qué? ¿Secreto? ¿Eh? Perdón. ¿6 y 7? ¿6 y 1? ¿6 y 7? Ah. ¿Ok? ¿Eh? Bueno Por fin estoy acá de nuevo Ay No sé cómo hice eso Tengo un nuevo odio Ay Ven Sí, son los balones Tranquilo, tranquilo Perfecto No, encima perdí el hongo No Ahora no lanzaste ningún balón Hijo de tu madre, dale Claro, como ahí hay tres A ver ahora No Qué balón feo ¿Cómo va a ser eso? Aléjate, aléjate de mí Aléjate de mí Maldito Maldito Deja esos balones en paz ¡Tubo! 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 ¿Qué? Ay, cuántas veces perdí ya Es el primer nivel Segundo, segundo Es muy pronto para molestarse Es muy pronto Todavía no Todavía no puedo aguantar Aguanta Aguanta Vamos Segundo nivel Cristaline Lake ¿Qué será lake? Uy Uy No Agua Basebolistas Salta Salta Me encanta el eco ¿Qué hace? Ahí va Toma Uy Uy Ven Los ninchis O como se llame A ver Toma Igual puedo Entrarme al agua ¿No? Supongo Este es el Caparazón Místico A ver Esa Ay Ay Esa Toma 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 Vamos a bajar despacito Por si acaso Perfecto Vale Tranquilo Ahí Hace una pausa ¿No? Sí Ahí está Y ahí estaba la pausa Ay Acarro la maneda No Vamos No más Vale Mira los ninchis Ay Me imaginé Que iba a saltar Pero bueno Este me está gustando Este me está gustando Vamos Se puede Se puede Se puede Se puede Vamos así De uno Ahora estoy grandecito Así que no me va a pasar nada Espero Toma Este es De burbujas Mira Cambiaron Eso Disparo rojo Ahora disparan ¿Qué vendría a ser eso? ¿Estrellas? Electricidad No hay que ver Hoy A ver No Eh Jump away Hermoso Tiene más distancia Más alcance Es la burbuja en el agua Está bueno Ahí está, no quiero que me fastidie Ay Creo que solamente puedo disparar una Porque recién no me dejó Ay Bien, un béisbolista Menos mal Ahí va Hermoso cálculo Y ahora caigo acá Toma Bien, bien, hermoso Vamos, muy bien Ya, ya, ya ¿Qué habrá allá arriba? No, no No agarré los anteriores, no tiene caso que agarre Insista en agarrar ese Vamos Ay Tranquilo, 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 tranquilo Ahora Ay No, salte Uy, me salvó Eh, meta Hermoso Hermoso Me gustó este mundo Digo, este, este nivel Todavía es muy temprano para decir que me gusta este mundo Seis, tres Que nos tocará ahora Mundo acuático Nivel acuático Underground Falls No sé que gano leyendo Si no Si no voy a entender ¿Qué dice? Boomerang ¿Por qué me dan el boomerang ahora? Bueno Ya que insisten Estoy con una vida Tengo que sobrevivir Sobrevivir Pero ¿Por qué no le da? Uah Ahí va Perfecto Vamos despacito Ay Uah Vamos a que nos lleve la corriente O lo que sea esto Ay, ay Sí Uy La corriente va para abajo Mmm Y vamos por acá Vamos a hacer así Ay Ok Uno que va para arriba Y otro que va para abajo Eh Uy Que va para arriba Perfecto Que va para abajo Hermoso Bien, le di Ay Despacio 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 Tranquilidad Le llegué a dar Sí Perfecto Vamos Muy bien Ay No debí cambiar Mi Burbuja Que tenía guardada No El La plataforma Acá por un mal cálculo Uy Qué ha pasado Mi teléfono Quedó el sonido A media Este Ya sé qué voy a hacer Voy a pasar de una Así Así Y así Ey Algo arriba Me bloqueó Ay no Y ahora Dónde me va a dejar Ay me dejó En el mismo lugar Perfecto Más difícil Porque no tengo Ahí va Me quedo acá Me quedo acá Hermoso 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 Tranquilo 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 Pasa Ay Agarra el hongo Hermoso Y ya está Perfecto Agarra esto Ay Uy Como aguanto Como aguanto Como aguanto Acá creo que Para abajo Ay La estrella Esa Me mató Complicado Una moneda Nomás Maldito Dos Tres Perfecto Lo saltó Hijo de tu madre Como te atreves A saltarlo Bien Bien Creo Moneda Pero No ¿Por qué Saltaste Hermano? Ahí está Por fin Por fin Ay Gallo Por fin Che Me vengo Sufriendo Hace Veinte Minutos Sí Veinte Minutos Más o menos No Oye 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 Despacio Que esto No me tire Para abajo Por favor Vamos Tranquilo 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 Bien Vení Calamarsito Vení Vení Ay Casi me toca Vení 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 Ay Ahí está, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No me importa, no me importa, no me importa, no me importa Ahora sí me importa Ya, ya Ya más o menos lo tengo, tengo que volver a un mundo A un nivel Para agarrar ítem Y volvemos ahí Perfecto, perfecto, salió como yo esperaba Ahí está Ahora sí tenemos un ítem Ay, bueno Dos ítems Creo que voy a usar el No, lo voy a tener el boomerang Primero Se lanza de costado Y el otro lanza como más Más, ¿cómo se llama? Ah, ya saben Este, acá me convendría más el martillito A ver, vení, calamar Ven, calamar Perfecto Hermoso, ahora sí Ahora sí Ahora sí, te voy a matar Bien Ay, maldito Acá con cuidado Pasan los peces Y yo avanzo No me digas que era esto No me digas que era esto nomás No me digas que era esto nomás Ay, bueno Que día Uy La pausa ¿Dónde está? Ok Ey, hay algo ahí Quiero llegar allá arriba ¿Cómo llego a...? Ah, tenía que pisarlo Bueno, no importa Hermoso Me costó Me costó un montón Pero estaba bueno El nivel No me quejo Este no me hizo enojar Parece que tardé como 15, 20 minutos Cuarto nivel Estación mini ¿Mi estación? Uy Ay, no Ay, no Carrito A ver el osito En el carrito Fuego No, no me voy a agarrar El fuego Vení, vení, vení Vení Uy Me asusté Ahí está ¿Llego? Sí Ah Acá Por ahí se desliza El caparazón Pero no me puedo parar yo Ay, curioso Ay Uy, me asusté Ay Nivel de carritos Ay Perfecto Vamos Ay Me apuré No No, no, no Era muy arriesgado Uy Uy No sé cómo hice Pero pasé Ay La tortuga como me molesta Cae Cae, tortuga Gracias Dispara Dispara Ahora sí Ay Chepoin, chepoin, chepoin Eh, sí Chepoin Y después esto Por si acaso Agarramos esto Y esto Ahí va Por adelante Por si acaso Ay Uy Menos mal que no me patine de más ¿Qué? ¿Cuántos cañones más? Ay No 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 No, 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 no Ah, ahora sí varía Mira Míralo Ay Ay Ahora sí varía los disparos Antes no pasaba eso Quiero agarrar eso Quiero agarrar eso Bueno, no No voy a arrepentir ¿Puedo meterme aquí? Oh Es un bonus Un bonus Un secreto No me fijé si tenía secreto esto Uy Ah, bueno Un pequeño Un pequeño bonus Ay No avancé nada Pero Ahora sí Uy Vamos Eh El chatar final Hermoso Bien Lo puede pasar Rápido Comparación de Los anteriores Este Quinto nivel Eh May Maycraft Que iba a decir Minicar Uy No Ya ve Lo que va a hacer Esto Era Minicar Nada que ver Lo que yo leí A ver Monedas Acá tengo que saltar Momento Preciso Porque va a decir Esta velocidad No hay Margen de error No puedo acelerar Ni frenar Tengo que saber El punto En el que tengo que Saltar Ay Ay Uy Menos mal Ay No 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 Calla este teléfono Ahora sí Tengo un honguito Estoy grande Supongo que ahí Le puedo Blablablablabla Cosa Ay Estoy chiquito Estoy chiquito Tengo que recordar Dale ¿Cómo querías que salte Escoada eso? ¿Me vas a dejar en el mismo lugar? Déjame en el mismo lugar Déjame en el mismo lugar Gracias Gracias Vamos No, ya empezamos así No, no, no Estos saltos precisos no me gustan ¿Qué tan precisos tienen que ser los saltos? ¡Alta! ¿Cuántas veces más voy a perder aquí? Es el principio encima del nivel Voy a dejar matar acá Así Así puedo saltar Porque si no No embole Dale No No, 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 no No, no, no No me está gustando nada Pasé Pasé Y es muy grande supuestamente Maldito Ay Hermoso Bien Bien, 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 bien Estoy avanzando Por fin Tengo que aprenderme Ay ¿En cuál tengo que saltar? ¿En cuál no? No 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 Dale Quiero avanzar En serio No agarré el hongo Ah Uy Uy Ah Bien Concéntrate 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 Pongo Perfecto Qué preciso Qué preciso que es esto No era necesario saltar Quizás Quiero avanzar Quiero terminar Con este nivel Si Vamos Por fin Cuánto habré estado Media hora En este nivel Cuánto más Me está alargando demasiado Tengo mucho que recortar Ay Bueno Siguiente nivel Abandoné Mi Shaft Ay Gracias Puedo Controlar Mi velocidad Avanzar Retroceder Qué lindo Ay Tengo Martillo Ya está Ya está Ya se termina Se termina No Llega al grado De odiar Este mundo Pero Es agotador Y me Agotó Ay Salta ¿Por qué no saltaste? Yo te toqué Botón De saltar Ay Secreto Secreto No Eh Bonus No Avanzando No más Porque Sí Estoy muy cansado Demasiados intentos En el En el En el Carrito Qué point Bueno Estamos avanzando Rápido Entre todo Bien Vamos a Matar Eso Perfecto Hermoso Perfecto Nosotros No lo puedo Matar con el Martillo Ay Esto va Para arriba Se me hacía Raro Porque estaban Ahí Ay 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 Ah Uy Me arriesgué Demasiado Pero ¡Muele la Meta! La Meta La Meta La Meta Pa Hermoso Hermoso Estoy cansado Quiero terminar Esto Todavía Falta El 6-7 6-7 Acá Hay un Secreto Preswitch Ah Sí Vamos a Hacer Una vez Dependiendo De que tan Difícil Sea Lo dejaremos Ah 6-A No Este es El 6-A Me está Mintiendo Eh ¿Cómo Salgo De aquí? Me mintieron No era 7 Era una A Dijimos Que las Letras Tuvimos Dejar El Finol Me mintieron Ay Llegué Mátalo Pero bueno Tenemos música épica Es lo que importa Y vamos a pasarlo Porque no queda otra Porque no lo puedo saltear No puedo salir Mátalo ¿Tubo ¿Qué hay de este tubo? ¿De otro lado? ¿6? ¿O una G? Ay no No voy a agarrar eso Me llevo Esto ¿Qué tal? Volvemos Uy Eh Lo que me dice Que me voy a chocar Uy No Venga Maldito Maldito Recuperé el Goomerang ¿A este cómo llego? Mmm No No me voy a arriesgar Lo doy por perdido Toma No 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 Me encanta La música Del Mario RPG Ay Decía que me iba a quemar Tranquilo Tranquilo Hermoso Hermoso Tengo otro Boomerang Me encanta Acá Otro tubo Y ahora Acá está el P-switch Ay Me faltan Me faltan Otros bloques El bloque del Del desierto Creo que es eso Ah Que odio Desierto Aún 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 después de superado Me causa problemas Bueno Mal que podía retroceder Y agarrar esto otra vez Bueno Vamos a terminar este nivel ¿Qué fue? No me queda otra Ay No tengo otra opción Ay Es el tiempo Pero ya terminamos Ya terminamos ¿No? Sí Me mintieron Esto era una Hermoso Este sí Me gustó Sí Unite con los demás Del idiota Ahora Bueno Castillo ¿Qué música tendrá? ¿Con qué dificultad Me encontraré? Ya estoy cansado Este carrito feo Me hizo sufrir Y los primeros niveles También Palacio de Cristal Bonito Bonito Todo es de cristal Entre muchas comillas ¿No? Ay Un poco arriesgado Lo que hice Pero bueno No No Eso No es parte del fondo Eso Tiene colisión Estoy sufriendo mucho Crystal Palace Sí Sí Ay Ay no No Está bueno la música Aunque no parece Como castillo Final de mundo Pero Está Interesante Tiene lo suyo Recuerda que esto Tiene que saltar Ay No Me imaginé Que me iba a matar Eso Ahí está Ahí está Avance Uy Me conviene Saltar hasta allá Directamente En el timing Perfecto Ahora No salió como quería Pero bueno Vamos a avanzar Ay Ay Que caen las cosas Caen ¿Todo? No Ay Bloque Hermoso Ay Este va para arriba Me imaginé Yo sospechaba Ay Ay ¿Hay algo ahí? Ey Get point Lindo Ay ¿Y ahora acá? Ah Eso sí lo podía Traspasar ¿Qué digo? ¿Dónde era? ¿Hielo? Ok Pues hielo Pues Ahora sí Ahora sí Vamos Este Bueno Agarramos esto Que es un Y ya Ay Me va a Me va a hacer Sufrir Voy a poner Save Toma Toma Uno, dos, tres, cuatro Toma Uno Ay Pero déjame moverme Tres Falta uno Cuatro Cuatro Cinco Cinco Hermosa A la primera A la primera Si No me hizo sufrir Vamos Hermoso Hermoso Ey Es el mismo símbolo Mire Es el Es un siete Yo tenía razón Era un siete Aguita mal Bueno Gracias Por no hacerme sufrir tanto Castillo Bueno Bueno Esto ha sido todo Denle like Suscríbanse Y nos estaremos viendo En un próximo video Yo me despido Adiós Ay Toca descansar Ahora Chau 1 Chau 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 Chau